¡Ponte sus manos al cielo y adoremos al Rey! Él es fiel a sus promesas, Él no sabe mentir, su palabra es verdadera, te lo puedo decir. A la mujer del flujo de sangre sanó, a Martimeo la vista le dio, y si yo, tú puedes creer tu milagro en el Señor. Hecho está, y Él es el Dios que no miente, Él es el Dios que no mentirá, si tú puedes creer, Él lo ha de cumplir, Él no sabe mentir. Él es el Dios que no miente, Él es el Dios que no mentirá, si Él lo dijo. Hecho está, Él es el Dios que no miente, Él es el Dios que no mentirá, si tú puedes creer, Él lo ha de cumplir, Él no sabe mentir. No, no, Él es el Dios que no mentirá, Él es el Dios que no mentirá, si Él lo dijo, Hecho está. No, no, Él es el Dios que no mentirá, si tú puedes creer, Él es el Dios que no mentirá, si tú puedes creer. Moisés son su pueblo, el mal rojo cruzó, y Elías en el monte oró, y el Señor con su poder lo escuchó. Y Él es el Dios que no mentirá, Él es el Dios que no mentirá, si tú puedes creer, Él lo ha de cumplir, Él no sabe mentir. No, no, Él es el Dios que no mentirá, Él es el Dios que no mentirá, si Él lo dijo, Hecho está. Él es el Dios que no miente, Él es el Dios que no mentirá, y si tú puedes creer, Él lo ha de cumplir, Él no sabe mentir. No, no, Él es el Dios que no mentirá, Él es el Dios que no mentirá, si Él lo dijo, Hecho está. Dios que no mentirá, Dios que no mentirá, Dios que no mentirá, si Él lo dijo, Hecho está. Él es el Dios que no mentirá, si Él lo dijo, Hecho está. Él es el Dios que no mentirá, Él es el Dios que no mentirá, Él es el Dios que no mentirá, si Él lo dijo, Hecho está. ¡Dale un aplauso al Rey de la Gloria en esta tarde! ¡Gracias!